¡Suscríbete al canal! Ambos clubes repartieron puntos en el estadio Luis Pirata Fuente. Monarca llegó a cuatro unidades en tres juegos, mientras los tiburones sumaron su primer punto de la competencia, tras sufrir dos derrotas en sus dos compromisos previos. Te podría interesar, Chivas habló seriamente con Edgardo Marín Morel y abrió el marcador con un gran disparo de Ray Sandoval. El atacante de Monarca recibió el esférico fuera del área de Veracruz, acomodó el cuerpo y se decidió por la colocación en lugar de la potencia para vencer a Pedro Galese. Veracruz buscó por varios minutos, pero sus mejores oportunidades terminaban rechazadas por la defensa rival. Sin embargo, los locales encontraron el empate en el balón parado. Un tiro de esquina cobrado por Osmar Mares, llegó a la zona de Ibert Ruiz, quien ya dentro del área pequeña, empujó el balón para superar a Sebastián Sosa e igualar el marcador antes de ir al descanso en el estadio Luis Pirata Fuente. Ambos equipos tuvieron más oportunidades en el primer tiempo, la más clara, un disparo de Diego Chávez que detuvo Sosa en un importante contragolpe de tiburones. Por su parte, Monarca se intentó con un remate de cabeza de Gabriela Chiller y un potente disparo de Diego Valdés. El segundo tiempo se vivió con menor intensidad y careció de emociones, eso hasta los últimos minutos. Primero, Ferreira completó un contragolpe de Morelia, pero acto seguido, Abrigo marcó con un espectacular disparo que superó por arriba Sosa. Morelia jugará con Necaxa en la jornada 4, mientras Veracruz hará lo mismo frente a Puebla. Más noticias en MSN Eduardo López asegura sentirse más maduro ante las críticas. Vídeo de medio tiempo haz clic para ver el vídeo completo volver a reproducir vídeo siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-40 configuración desactivado HDHQS de lo Chofi se siente más maduro ante las críticas. Chofi se siente más maduro ante las críticas. Medio tiempo ver más vídeos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título, Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación a medio tiempo 1-20 El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá a medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Ex cumpleaños ¡Gracias!